Bienvenidos a la segunda sesión de esta capacitación en línea sobre las observaciones por satélite para analizar los riesgos naturales en las pequeñas islas. La presentación de hoy ha sido elaborada y presentada en inglés por nuestro orador invitado, el Dr. Benjamin Hammington, quien es científico investigador del Laboratorio de Propulsión al Chorro o el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, y también es jefe del equipo de cambio de nivel del mar de la NASA. Una gran parte de su trabajo se centra en el estudio y la comprensión del nivel del mar y los cambios que se están produciendo, utilizando observaciones de satélites y observaciones del océano tomadas in situ. Su presentación de hoy es sobre la evaluación del aumento del nivel del mar a escala regional y local mediante observaciones de la Tierra. La presentación se centra en una amplia gama de sistemas de observación y en cómo unir las piezas para entender realmente lo que está sucediendo en el océano. Su presentación fue traducida al español por el equipo de ARCET y yo lo estaré presentando. Pero el Dr. Hammington está en línea y estará disponible durante el periodo de preguntas y respuestas para responder a sus preguntas. Como punto de partida, comenzamos con esta simple figura. Pueden ver cómo las líneas costeras se establecen en relación con el océano. Vamos a empezar con el nivel del mar en el pasado. Así que en el pasado teníamos el nivel del mar y tenemos algo que llamamos nivel medio del mar, lo que pueden considerar como la base del nivel del mar. Ese nivel medio del mar que está subiendo lentamente con el calentamiento global, del que hablaré más adelante. Pero encima de esa base del nivel del mar, tenemos la variabilidad natural que ocurre. Ha ocurrido en el pasado y sigue ocurriendo ahora y seguirá ocurriendo en el futuro. Luego tenemos las mareas, las olas, los vientos, las tormentas, todas esas otras cosas por encima de eso. Y si tratan de evaluar el nivel del mar en un momento dado, es realmente la combinación de todas estas cosas. Juntan todas las piezas y eso es donde el nivel del mar está en un momento dado. Las comunidades costeras fueron construidas con esta cantidad de nivel del mar en mente en el pasado. Así que se construye con una cierta brecha de seguridad. Lo llamamos francobordo o en inglés freeboard. Así que eso básicamente, eso es básicamente donde se produce la típica marea alta y donde se vive en tierra. Es donde se construye infraestructura, edificios, casas, negocios. Y en el pasado había una gran brecha de seguridad. Así que para llegar a las condiciones de inundación, tenía que haber una gran tormenta o algo que pasara y causara que el nivel del mar aumentara mucho. Y entonces era cuando ocurría la inundación. Pero las cosas han ido cambiando. Así que si avanzamos, tenemos los mismos factores que están ocurriendo. Tenemos el nivel medio del mar. Tenemos esa variabilidad natural de las mareas, las olas, los vientos. Todo eso sigue presente. Pero además de eso, tenemos el aumento del nivel del mar asociado con el calentamiento global. Esto se debe en parte al derretimiento del hielo y de las capas de hielo y de los glaciares que van al océano para causar el aumento del nivel del mar y también la expansión térmica. Así que cuando el agua se calienta, se expande y el nivel del mar sube. Cuando comenzamos a sumar estas cosas, entonces realmente se reduce esa brecha de seguridad. Así que la brecha de seguridad se vuelve mucho, mucho más pequeña y realmente no se necesitan eventos extremos para llegar a las condiciones de inundación. Así que no se necesita una gran tormenta para llegar a las condiciones de inundación. Podría ser la variabilidad natural combinada con ese aumento del nivel del mar. Y eso podría causar las condiciones de inundación. La razón por cubrir esto es que es realmente importante que tengamos en cuenta todos estos diferentes procesos que están contribuyendo al nivel del mar y realmente entender las escalas espaciales y temporales en las que el nivel del mar varía. Aquí se ha desglosado un poco más en local, regional y global. Y eso es realmente importante porque cuando hablamos de observaciones por satélite, estas son capaces de ver las cosas a diferentes escalas. Algunos de nuestros satélites dan una visión global, mientras otros satélites permiten profundizar en áreas más locales. Así que utilizando estas diferentes observaciones, juntando las piezas, podemos empezar a entender realmente por qué está cambiando el nivel del mar. Y luego en esta presentación voy a centrarme en tres cosas específicas. La primera es sobre la variabilidad natural. La segunda es sobre el aumento del nivel del mar asociado con el derretimiento del hielo y el calentamiento global del océano. Y la tercera es sobre algo que se llama el hundimiento, ya que estamos realmente preocupados por el aumento relativo del nivel del mar en las costas. Pero no es solo cómo el océano está subiendo, sino también cómo la tierra se está moviendo hacia arriba y hacia abajo. Y en muchas de nuestras áreas costeras estamos viendo lo que llamamos hundimiento. Así que ahí es donde la tierra se hunde y eso tiene el efecto de tener un aumento en lo que llamamos el nivel relativo del mar. Por lo tanto es importante que entendamos la subsidencia o ese hundimiento también. Ya he hablado un poco sobre este tema, pero ¿por qué está subiendo el nivel del mar a escala global? Entonces hablaremos de lo que está sucediendo a nivel regional y local. Pero si hablamos del cambio climático global, ¿por qué está aumentando el nivel del mar? Realmente hay dos razones por las que el nivel del mar está aumentando a escala global. Una es que el océano se está calentando, por lo que gran parte del calor que queda atrapado en el sistema climático es absorbido por el océano y entonces esa agua se expande. Así que cuando el agua se calienta se expande y eso es lo que llamamos expansión térmica. La otra forma en que el aumento de nivel global del mar está aumentando es porque el hielo en tierra se está derritiendo y esa agua derretida tiene que ir a alguna parte y en muchos casos va al océano. Así que en realidad está incrementando la cantidad de agua que hay en el océano. Así que estas dos cosas combinadas realmente comienzan a producir o a causar este aumento en el nivel global del mar que hemos estado viendo durante el último siglo e incluso más recientemente con los satélites durante las últimas dos décadas. Así que con nuestras observaciones podemos realmente empezar a entender estos factores individuales. Por lo tanto es realmente importante que entendamos no solo la velocidad de aumento del nivel del mar sino también por qué está aumentando y si podemos entender por qué está aumentando podemos hacer mejores evaluaciones de lo que podría estar sucediendo en el futuro. Así que estoy desglosando esto en una especie de ecuación en la que vamos a entrar más a fondo en algunas de las diapositivas que siguen. Pero si desglosamos esto en hielo más la expansión térmica debe ser igual al nivel total del mar cuando estamos hablando de este cambio global. Si entendemos la contribución del hielo y la contribución de la expansión térmica esas dos cosas juntas deberían sumarse para darnos el nivel total del mar que hemos visto que vemos ahora y que potencialmente veremos en el futuro. En realidad tenemos sistemas de observación para cada uno de ellos así que para el hielo tenemos algo llamado Grace Follow-on para la expansión térmica tenemos los flotadores Argo Profiling y para el nivel total del mar tenemos lo que llamamos altimetría por satélite y voy a repasar cada uno de ellos individualmente y explicarles cómo funcionan esos sistemas qué datos tenemos y qué medidas obtenemos de esos datos. Así que voy a empezar centrándome en la altimetría que nos da una medida del nivel total del mar. Antes de hablar de los satélites es importante que tratemos de entender cómo medimos el nivel global del mar en el pasado. Durante el último siglo los mareógrafos han sido el principal método utilizado para medir el cambio del nivel del mar a lo largo de las costas del mundo. Las imágenes aquí a la derecha muestran algunos mareógrafos. Esa imagen de arriba a la izquierda es el mareógrafo de San Francisco. Es el mareógrafo más antiguo de Estados Unidos y data de 1854. A la derecha hay un pequeño esquema sobre cómo estos mareógrafos miden realmente el nivel del mar. Es un proceso relativamente sencillo en que básicamente se mide la altura del océano en un lugar específico. La imagen en la parte inferior muestra dónde tenemos mareógrafos alrededor de las costas del mundo. Hay una cosa importante que hay que tener en cuenta sobre los mareógrafos. Tienen que estar situados en tierra. Así que si no hay una isla, si no hay una costa, no habrá un mareógrafo. Y en relación con eso, ese mareógrafo se verá afectado por el movimiento de la tierra sobre la que se asienta. Por lo tanto, estos mareógrafos están midiendo realmente el nivel relativo del mar. Y por lo tanto, incluyen el efecto de la subsidencia en sus mediciones. Una cosa importante por tener en cuenta en la imagen inferior es que hay grandes partes del océano que no están cubiertas. No hay observaciones. No sabemos cómo ha sido el nivel del mar en el pasado y algunos de esos lugares, especialmente en el interior de los océanos, simplemente no hay datos. Así que cuando se trata de evaluar el nivel global del mar, puede ser realmente un reto. Ahora avancemos rápidamente hasta las últimas dos décadas. Desde 1992, hemos estado utilizando algo llamado altimetría satelital. Se utiliza para medir lo que llamamos la altura de la superficie del nivel del mar y son mediciones continuas con una cobertura casi global. Hablaré de lo que eso significa en términos de cobertura casi global un poquito más adelante. Algunos de ustedes habrán visto que la NASA lanzó un satélite el año pasado, Sentinel-6A, Michael Freilich, y ese satélite continúa este récord de altimetría satelital, el cual es un récord ya realmente largo. El principio de medición de un altímetro es realmente fácil. Si están conduciendo por la autopista y si, digamos, han sido parados por exceso de velocidad, por ejemplo, la tecnología que se utilizó para determinar la velocidad del carro es muy similar a la que se utiliza en la altimetría satelital. Básicamente, hay que saber con mucha precisión dónde está ese satélite en órbita. Y esto está en el espacio y sabemos su altura con precisión utilizando tecnología GPS. el satélite envía un pulso de radar a la superficie del océano y ese pulso de radar rebota en la superficie del océano y viaja de vuelta al satélite. Entonces, si podemos medir con precisión el tiempo que tarda ese pulso en llegar desde el satélite a la superficie del océano y de vuelta al satélite junto con información precisa sobre dónde se encuentra ese satélite en el espacio, entonces, podemos obtener una medición realmente precisa del nivel del mar desde el espacio hasta una pulgada o un par de centímetros. Y es realmente impresionante la precisión de las mediciones que podemos obtener desde el espacio utilizando esos altímetros. Y aquí pueden ver una imagen de satélite Sentinel-6 Michael Freilich parece un poco como una casa o una casita de perro lo que mucha gente ha comentado. Esa es la orientación o la configuración que se utiliza para este satélite en particular. Esta es una animación de Sentinel-6 para que tengan una idea de cómo funciona. Pueden ver que hay un pequeño pulso rojo que es emitido y golpea la superficie del océano. Mientras ese satélite está en órbita alrededor de la Tierra podemos obtener una medición de la altura de la superficie del mar y empezar a construir estas mediciones y obtener un panorama completo del océano en el transcurso de unos 10 días. Así que tenemos lo que se llama una órbita repetida de cada 10 días. Cada 10 días obtenemos un mapa completo del océano. Ahora, si consideran eso en comparación con lo que se obtiene con los mareógrafos es obviamente una imagen muy diferente que ahora podemos obtener del océano. Y no tenemos que estar ubicados en tierra o en una isla para obtener una muy buena idea de lo que está cambiando a escala global. Y quiero mostrar esto de otra manera. Esta es una animación diferente. Muestra las mediciones de los altímetros por satélite que tenemos a lo largo del tiempo y algunas de las diferentes características que ocurren en el océano. Porque muchas veces cuando pensamos en la altura de la superficie del mar y en los cambios del nivel del mar pensamos que es un proceso relativamente suave y plano. A algunas personas les gusta pensar en este proceso como una bañera que sube y baja. Pero en realidad en el océano ocurre todo tipo de cosas. Hay muchísima variabilidad. Es realmente muy ruidoso. Muchas cosas están sucediendo a la vez. Esta animación muestra las trayectorias de los satélites y cada una de ellas son las trayectorias durante un ciclo completo. En un ciclo de 10 días pueden ver cómo las cosas se mueven a través del tiempo. El nivel del mar sube y baja en algunos lugares. Hay pequeñas características que se están moviendo por todas partes. Entonces tenemos esta imagen muy completa del nivel del mar a escala global. Y si miran en el Pacífico verán el fuerte evento del niño que ocurrió en 1997-98. Pero de nuevo, tenemos todas estas características diferentes. Y tenemos muy buenas mediciones con los satélites. Y con esos satélites podemos medir lo que llamamos el nivel medio global del mar. Así que tomamos todas esas observaciones en todo el mundo con satélites. Los promediamos. Lo que significa que tomamos un promedio cada 10 días. Y luego podemos generar esta serie de tiempo que muestra un aumento en el nivel global del mar. Desde 1993 hasta el presente. Básicamente la velocidad de aumento del nivel del mar es de unos 3 milímetros por año. Así que eso puede no parecer mucho. 3 milímetros es una cantidad relativamente pequeña. Pero hay dos cosas por tener en cuenta. Eso está ocurriendo año tras año. Así que con el tiempo eso empieza a acumularse. Y cuando hablamos de esa base de la subida o del incremento en el nivel del mar. Como lo que mostré en la primera diapositiva. Esos 3 milímetros están aumentando y cerrando esa brecha de seguridad año tras año. La otra cosa importante por tener en cuenta es que se está acelerando. Durante la primera década del registro con altímetros por satélite. La tasa de cambio fue de 2 milímetros por año. Para la segunda década fue de 3 milímetros por año. Y en la década más reciente fue de 4 milímetros por año. Por lo tanto esa tasa está aumentando con el tiempo. Y se espera que continúe en el futuro. Así que con estas mediciones de altímetro por satélite. Entendemos muy bien el nivel medio global del mar. Y el ritmo al que está cambiando en las últimas 3 décadas. Aquí pueden ver esa base de datos que construimos con los satélites. A partir de 1992 lanzamos el altímetro satelital Topex Poseidon. Y luego continuamos con la serie JSON. JSON-1, JSON-2, JSON-3. El más reciente, JSON-CS o el Sentinel-6A, Michael Freilich. Tiene una variedad de nombres. Y tenemos planes para lanzar el Sentinel-6B en el 2025. Lo cual extenderá esa base de datos a 40 años. Algo realmente largo. Lo cual permitirá entender los cambios que se están produciendo. Al igual que el sistema climático. ¿Por qué es tan importante esa larga base de datos? Esto es uno de los logros más importantes para la ciencia del nivel del mar y para la ingeniería de la NASA. Al tener esa base de datos realmente larga y continua. No han habido brechas. Si se fijan en esas fechas, los satélites se solapan unos con otros. Entonces, ¿eso por qué es tan importante? Para entenderlo, podemos observar lo que ha sucedido con el nivel del mar en el pasado. Utilizando mareógrafos en un complicado análisis, podemos recrear una serie temporal del nivel medio global del mar que se remonta hasta 1900. Si comparamos lo que vemos durante el registro de los satélites con lo que vemos en el pasado durante el siglo XX, podemos empezar a obtener algo de contexto para el propio registro de los satélites. Pueden ver que en diferentes periodos de tiempo en el pasado, el nivel del mar ha sido más alto o más bajo. Si observan el periodo de digamos 1960 a 1980, el nivel medio global del mar es en realidad relativamente plano o flat. Y la razón es que se construyeron muchas represas en todo el mundo. Gran parte del agua que podría haber ido al océano estaba siendo atrapada en tierra. Así que en realidad causó una disminución en el nivel del mar durante ese periodo de tiempo. Pero desde aproximadamente 1970, hemos visto un aumento persistente y una aceleración consistente en el aumento del nivel del mar. Y ese es realmente el periodo de tiempo en el que vemos el registro de altímetros de satélite. Así que es importante seguir añadiendole datos a ese registro o esa base de datos en el futuro para poder monitorear estos cambios que están ocurriendo en el sistema climático. Si empezamos a hacer cosas para tratar de reducir la cantidad de aumento del nivel del mar, es importante entender y ser capaz de ver eso en las observaciones por satélite y compararlo con lo que teníamos en el pasado. Ok, entonces hasta ahora he hablado sobre la parte derecha aquí. El nivel total del mar medido con altimetría satelital. Ahora quiero cambiar para hablar sobre la parte izquierda cuando tenemos estos diferentes componentes. Podemos entender cada componente individualmente lo suficientemente bien para ver si concuerdan con lo que hemos observado con altimetría. Entonces voy a comenzar con GRACE, con el satélite GRACE y GRACE Follow On, los cuales miden la contribución de hielo al incremento en el nivel del mar global. GRACE son las siglas de Gravity Recovery and Climate Experiments. El primer satélite GRACE se lanzó en el 2002 y dejó de funcionar en el 2016. GRACE Follow On se lanzó más recientemente en el 2018 y sigue en órbita realizando mediciones. Estos dos satélites miden los cambios de gravedad en la Tierra y los satélites GRACE o GRACE Follow On van uno detrás del otro en órbita. Uno va delante del otro. Voy a mostrar un video, el que está abajo en la izquierda, pero también voy a explicarlo primero con la imagen de la derecha. Estos satélites se mueven y la distancia entre ellos cambia mientras están en órbita alrededor de la Tierra. Así que, para que quede claro, la única medición que hacen estos dos satélites es la distancia entre ellos. El panel superior derecho muestra que los satélites se acercan a una montaña o algo muy masivo aquí en la Tierra, que tiene una gran atracción gravitacional. A medida que el primer satélite se acerca a la montaña, es atraído hacia esa masa y la distancia entre los dos satélites aumenta. El satélite delantero es atraído más rápido que el que está atrás. Ahora, poco después que el primer satélite pase por la cima de la montaña, si miramos el tercer panel, ese satélite es atraído hacia esa masa, mientras que el otro satélite es empujado hacia adelante. Así que, el de adelante es empujado un poquito hacia atrás y el de atrás es empujado hacia adelante y esa distancia entre ellos disminuye muy rápidamente. Así que, hay una interacción constante entre estos satélites mientras que vuelan alrededor de la superficie de la Tierra. Y, al hacer esa medición de la distancia entre esos dos satélites, podemos medir los cambios de gravedad aquí en la Tierra. La animación que ven tiene una perspectiva un poco diferente. En realidad, no muestra una conexión entre esos dos satélites. La línea entre los satélites es el láser que está haciendo esa medición de distancia entre ellos. Y pueden ver los dos satélites, uno siguiendo al otro, en órbita alrededor de la Tierra. Pueden ver cómo la distancia entre esos dos satélites cambia. Es una ida y vuelta que está sucediendo en órbita. Al pasar por encima de una montaña, el primero es atraído hacia ella, después el segundo es atraído hacia ella y el primero regresa. Así que hay esta constante interacción, esta danza que ocurre entre los dos satélites mientras están en órbita. ¿Qué nos dicen realmente estas mediciones? Una de las principales razones por las que la gravedad está cambiando aquí en la Tierra es por los cambios en las masas de hielo. Si hablamos de las grandes capas de hielo asociadas con Groenlandia y la Antártida, cuando empiezan a perder hielo, Grace es capaz de verlo. Esta animación fue hecha con las observaciones de Grace. No solo muestra que Groenlandia ha ido perdiendo hielo a lo largo del tiempo, sino que también muestra dónde está perdiendo hielo. Las zonas de color naranja-rojo son áreas en las que se ha perdido hielo. De nuevo, lanzamos Grace en el 2002 y dejó de funcionar en el 2016. Entonces, a través de este periodo de tiempo, podemos comenzar a ver que algunos lugares están perdiendo hielo más rápidamente que otros. Y esto va cambiando con el tiempo, pero ahora tenemos una imagen realmente buena de dónde se está perdiendo el hielo, cuánto hielo se está perdiendo y a partir de eso, calculando el volumen o esencialmente la masa de hielo que está entrando en el océano, podemos realmente empezar a inferir cuál podría ser el cambio en el nivel del mar. También quiero mostrar la capa de hielo de la Antártida. Lo que es interesante aquí es que partes de la capa de hielo de la Antártida estaban ganando masa durante este periodo de tiempo. Así que van a ver algunas áreas de color azul que representan un aumento de masa de hielo. Pero en general, la capa de hielo de la Antártida está perdiendo masa, especialmente la capa de hielo de la Antártida Occidental. Así que, de nuevo, a medida que se avanza en el tiempo, se puede ver dónde estamos perdiendo hielo muy rápidamente. Esto también es importante, ya que empezamos a entender por qué algunos lugares están perdiendo hielo más rápido que otros. ¿Está relacionado con los cambios en la atmósfera o los cambios en el océano? Esas son preguntas importantes. Entonces, por ello se trata de observaciones realmente críticas. No sólo la capa de hielo está perdiendo masa, sino dónde la está perdiendo. Y a partir de ahí, podemos empezar a mejorar nuestra comprensión científica sobre estos procesos dinámicos. Así que, si tomamos esas mediciones y las combinamos, sabemos cuánto hielo se pierde y cuánta agua va al océano. Si calculamos el promedio en todo el mundo, sabemos que la pérdida de masa de hielo de GRACE indica una tasa de cambio de unos 2 milímetros al año desde el 2002 hasta la actualidad. Y esta es la contribución de hielo al nivel medio global del mar. Ahora, si recuerdan, la tasa de cambio de la altimetría era de unos 3 milímetros al año. El periodo de tiempo que estamos cubriendo es ligeramente diferente, pero podemos empezar a decir que aproximadamente 2 tercios de lo que vemos en la altimetría está relacionado con la pérdida de masa de hielo. Muy bien, ahora pasaremos a esta última pieza, la expansión térmica Argo. Si todo funciona y esta ecuación se establece correctamente, sabemos que 2 tercios de la contribución al nivel medio global del mar proviene del hielo. Eso significa que deberíamos de tener alrededor de un tercio procedente de la expansión térmica medida por la red de bollas Argo. Los flotadores Argo no son una medición por satélite, son flotadores que están en el océano. Desde el 2005, estos flotadores o bollas miden la temperatura y la salinidad del océano, desde aproximadamente 0 metros, o sea en la superficie, hasta 2000 metros por debajo de la superficie. ¿Y cómo lo hacen? Estos flotadores descienden hasta una cierta profundidad y están a la deriva durante unos 10 días. Se mueven por el océano por medio de las corrientes marinas. No se quedan en un lugar, como dije, están a la deriva y son flotadores de perfil. En ese décimo día, el flotador desciende hasta 2000 metros de profundidad y luego comienza a subir lentamente a la superficie. Y mientras sube a la superficie, hace mediciones de salinidad y de temperatura durante toda esa trayectoria. Así que está midiendo qué tan caliente y qué tan salado es esa columna de agua. Y cuando llega a la superficie, entonces envía los datos recolectados a un satélite para que así podamos comenzar a trabajar con esos datos. A partir de estas mediciones, podemos estimar el impacto de la expansión térmica en el aumento del nivel del mar. Y estamos midiendo la temperatura y la salinidad del océano. Donde sea que estén estos flotadores perfilando, en un momento dado tenemos entre 3000 y 4000 de estos flotadores en el océano. Así que no es tan bueno como tener un satélite en el espacio, pero sí tenemos muy buenas mediciones del océano a nivel global. Ahora, si tomamos esas mediciones que tenemos de Argo y las sumamos y calculamos el promedio, obtenemos una tasa de cambio asociada con la expansión térmica. Otra palabra para eso es el cambio estérico o altura estérica. Y esa tasa de cambio es de aproximadamente 1.1 milímetro por año. Estoy segura que muchos de ustedes ya están haciendo los cálculos en su cabeza, sumando la contribución de la expansión térmica y la contribución del hielo. Y vemos entonces que esta ecuación funciona bastante bien. Esta gráfica muestra la suma de estos componentes. Sé que está muy recargada, pero la línea naranja-roja en la parte inferior es la expansión térmica de Argo. La línea verde es el cambio de masa oceánica global de GRACE y GRACE FOLLOW-ON. Y luego esa línea azul son las mediciones por altimetría de satélite. Si sumamos la línea verde, que es el cambio de masa, y la naranja, que es la expansión térmica, terminamos con una línea amarilla que se puede ver que se superpone muy bien con la azul. Entonces hay algunos cambios, algunas desviaciones que se producen de año en año, pero en términos de la tasa de aumento, tenemos alrededor de 1.3 milímetros por año de expansión térmica desde el 2005 hasta el 2019. Lo que mostré en la diapositiva anterior fue una ligera actualización de estos números desde cuando se generó esta figura. Entonces, tenemos 2.1 milímetros por año por la contribución del hielo y un total de 3.3 milímetros como la tendencia total del nivel del mar. Así que pueden ver que estamos muy cerca de poder hacer lo que llamamos cerrar el presupuesto, close the budget. Entendemos por qué el nivel del mar está cambiando a escala global. Lo entendemos gracias a las observaciones que tenemos, no solo del nivel del mar total con la altimetría, sino también de los procesos individuales. He pasado bastante tiempo convenciéndolos de que realmente entendemos por qué está cambiando el nivel global del mar. Pero si hablamos de las necesidades de un profesional en la planificación costera, lo que realmente importa es el cambio que se produce a escala regional. Así que si intento planificar el incremento del nivel del mar en la costa de California, donde vivo, por ejemplo, esa cifra global es importante. Me dice cómo se está calentando el sistema, cómo se está cambiando la tierra y el océano. Pero en realidad quiero saber cuánto está cambiando el nivel del mar en la costa de California. Y como he dicho, el océano no se mueve hacia arriba y hacia abajo como el agua en una bañera. Hay un montón de cosas que se llaman variabilidad regional. Este video es otra forma de ver las observaciones de altimetría por satélite y ver cómo el nivel del mar cambia en todo el mundo de un mes a otro. Aquí tenemos los promedios mensuales. La animación enseña exactamente lo que está pasando en el océano en un momento dado. Se ven una serie de características y muchas de ellas a escalas realmente pequeñas, las que llamamos remolinos, que son realmente pequeños, pequeñas, pero causan cambios bastante grandes en la altura de la superficie del mar que vemos moviéndose alrededor del océano. Y se ven muchas cosas, pero justo en el centro se ve una gran variabilidad que va y viene a través del océano Pacífico. Y mucho de esto está relacionado con el niño y la niña, lo opuesto al niño, ese patrón de va y ven que sube y baja. Hay muchas cosas que suceden en el Golfo de México frente a la costa este. Con el tiempo empezamos a ver el calentamiento incrementar, causando que las cosas sean un poco más amarillas, un poco más rojas. Y si seguimos avanzando empezamos a ver que estos aumentos ocurren y en algunos lugares estamos viendo que el nivel del mar baja de mes en mes. Y a nivel regional podemos hacer lo mismo que hicimos a escala global, lo cual fue tomar los datos a nivel global y calcular el promedio para así tratar de entender la tendencia. También podemos hacerlo a nivel regional. Para cada uno de estos lugares tenemos una serie temporal subyacente. Si tratamos de entender la tasa de aumento del nivel del mar a partir de estos datos, esto es lo que se obtiene. En esta imagen el marcador cero es cualquier lugar que sea blanco e indica básicamente que no ocurrió ningún aumento en el nivel del mar desde 1992 hasta el 2019. Todo lo que es amarillo, naranja, rojo indica dónde el nivel del mar ha aumentado. Y un aspecto importante por tener en cuenta es que en las últimas dos o tres décadas el nivel del mar ha incrementado en casi todas partes. Hay algunos focos donde el nivel del mar ha disminuido un poco por una variedad de diferentes razones. Pero el nivel del mar ha incrementado en general a escala global. No solo en el promedio global sino también en términos de cada lugar en todo el mundo. El otro aspecto por tener en cuenta es que la tasa de cambio, la cantidad de ese cambio varía bastante. Y si nos centramos en Estados Unidos como punto de partida y miramos la costa este, el Golfo de México, el Caribe, vemos bastantes áreas de color naranja oscuro acercándose al rojo. Ahora, miremos la costa oeste de los Estados Unidos. Ahí ven colores mucho más claros, incluso acercándose al incremento del nivel del mar casi plano, flat, en los últimos 20 o 30 años. Así que, tenemos diferentes tipos de variabilidad, diferentes cosas que pueden suceder en el océano que causan que el nivel del mar suba y baje en diferentes periodos de tiempo y realmente requiere que tengamos una buena comprensión del cambio del nivel del mar regional si estamos tratando de entender lo que podría estar sucediendo en el futuro. El nivel del mar cambia en una amplia gama de escala, en espacio y tiempo. Hay cambios en el nivel del mar que ocurren en el orden de días. Hay algunos que ocurren en el orden de siglos. Si hablamos del calentamiento global, eso ocurre en el orden de muchas décadas o siglos. Pero, también hay variabilidad que ocurre en el orden de meses, años, diez años, etc. Hay todas estas cosas que suceden que causan cómo el océano está cambiando. La forma de resumir esto es que el océano realmente no se compara o no se comporta como una bañera. Si volvemos a la analogía mostrada en la primera diapositiva, imagínense que tienen el nivel medio del mar o esta base del nivel del mar. Esa podría ser la altura del agua en una bañera en un momento dado. Pero, además de eso, está todo el chapoteo que está ocurriendo. Así que, imagínense que se mueven en la bañera, junto con el agua hay un chapoteo que está ocurriendo. Y, a veces, se mueven un poco más rápido, a veces un poco más lento. Pero, hay todas estas diferentes cosas que suceden. Dos de las grandes contribuciones al patrón de cambio regional del nivel del mar son la variabilidad natural, como el niño o la oscilación del Atlántico Norte. Así que, nos centramos en los Estados Unidos. El niño realmente afecta la costa oeste de los Estados Unidos. La oscilación del Atlántico Norte realmente impacta en la costa este y el Caribe. Y también tenemos lo que llamamos las huellas de las capas de hielo. Ya he hablado mucho del deshielo, pero incluso ese deshielo no llena el océano como una bañera. Hay cambios de gravedad que ocurren. Ya hablé que eso es lo que se mide con el satélite GRACE. Y luego el océano responde a esos cambios de gravedad. Así que, de nuevo, cuando el hielo se derrite, no contribuye por igual a todas partes del planeta. Vamos a profundizar un poco más en esa variabilidad natural. Nos centraremos en el niño específicamente, el cual es una de las mayores señales naturales que vemos y tiene un gran impacto en el nivel del mar. No solo en el Pacífico, sino también en la costa este de los Estados Unidos y también en una gran parte del Pacífico tropical occidental. Así que este fenómeno hace que el nivel del mar aumente o disminuya. Esta imagen muestra dos en niños. Dos de los más grandes que tenemos en el registro satelital. El de la izquierda es el niño de 1997-1998 y el de la derecha es del 2015-2016. Pueden ver un enorme aumento en el nivel del mar que se produce en el Pacífico tropical oriental y a lo largo de la costa oeste de México, América del Sur, América del Norte. Hasta 25 centímetros se producen en el transcurso de un año. Si lo comparamos con los 3 milímetros anuales de aumento del nivel del mar a nivel mundial, se trata de una contribución realmente enorme. Esta variabilidad natural puede realmente causar inundaciones o problemas en muchas de estas zonas costeras. En el lado opuesto, en el Pacífico tropical occidental, se observa un gran descenso del nivel del mar asociado con el niño. Ahora existe el reverso de ese patrón llamado la niña, por lo que en ese caso el nivel del mar del Pacífico tropical occidental es mucho más alto y luego el Pacífico tropical oriental es mucho más bajo, por lo que un tipo de patrón sube y baja se establece. Y el cual realmente tiene una enorme contribución al nivel del mar regional. Así que tenemos que estar muy preocupados por nuestras comunidades costeras cuando hablamos de esa disminución de la brecha de seguridad, esa disminución del umbral que está presente. La otra cosa que quiero cubrir son las huellas de las capas de hielo o Ice Sheet Fingerprints. Mencioné que debido a los cambios de gravedad que ocurren cuando el hielo se derrite, el agua que proviene del hielo derretido no llena el océano de la misma manera en todas partes. Y de hecho es un factor sorprendente. El panel superior muestra el caso cuando perdemos hielo en Groenlandia. Lo que es interesante notar es que inmediatamente alrededor de Groenlandia el nivel del mar disminuye. Como tenemos menos hielo en Groenlandia, hay menos atracción gravitacional hacia esa capa de hielo. Entonces el nivel del mar comienza a extenderse lejos de la capa de hielo. Así que cuanto más lejos estés de la fuente de derretimiento del hielo, es decir, cuanto más lejos estés de Groenlandia, más derretimiento del hielo en Groenlandia contribuirá al aumento del nivel del mar. En la costa oriental de América del Sur, por ejemplo, en rojo oscuro en el panel superior, el deshielo de Groenlandia afecta en realidad a esa parte del globo más que a cualquier otra. Es sorprendente que si hablamos, digamos, del Golfo de México, el Caribe y algunas de esas zonas, en realidad reciben menos que la contribución media global de Groenlandia. Ahora, si miramos la capa de hielo de la Antártida en el panel inferior, se ve lo mismo. Así que cuando perdemos masas de hielo, especialmente de la capa de hielo de la Antártida occidental, el nivel del mar sigue. Y si vemos la contribución en las costas de América del Sur, se tiene un poco menos que el promedio global y potencialmente incluso una disminución del nivel del mar en las partes más al sur de América del Sur. Pero, si vemos más al norte, hacia América del Norte y algunas regiones más altas, podemos ver un aumento del nivel del mar superior a la media mundial asociada al deshielo de la Antártida. Así que, no siempre es obvio a dónde irá esta agua, pero desde una perspectiva de planificación, es súper crítico. Así que, si estoy en Nueva York, por ejemplo, me preocupa mucho el deshielo de la capa de hielo de la Antártida occidental, porque sé que me va a afectar mucho en el futuro. Y, si veo una proyección de un enorme aumento del derretimiento del hielo ahí, entonces voy a ver este aumento potencialmente muy rápido del nivel del mar en la costa este de los Estados Unidos en el futuro. Así que, podemos ver esto de otra manera también. Aquí lo estoy desglosando por dos ciudades en particular. Tengo todas estas fuentes diferentes en la tabla de donde el hielo se está derritiendo. A la izquierda está Nueva York y a la derecha, Sydney. En ambos casos, la contribución global al deshielo es la misma. Grace está midiendo esa contribución global y es de unos 2 milímetros al año, pero no se reparte uniformemente entre estos dos lugares. Nueva York recibe una contribución del deshielo un poco menor que Sydney. No solo eso, la contribución de las diferentes fuentes es dramáticamente diferente. Entonces, si miramos específicamente a Groenlandia, podemos ver que Groenlandia contribuye con un poco más de 0.3 milímetros por año a la ciudad de Nueva York, mientras que, por otro lado, contribuye con unos 0.7 milímetros al año a la ciudad de Sydney. Así que, la contribución de Groenlandia en términos de derretimiento del hielo es casi el doble. Por lo tanto, es realmente importante que seamos capaces de entender las huellas de estas capas de hielo y su contribución al cambio regional del nivel del mar. Ahora quiero hablar sobre subsidencia. En esa primera diapositiva hablé sobre el océano y su variabilidad natural y el aumento global del nivel del mar, pero en el otro lado del gráfico mostré el hundimiento que está ocurriendo. El nivel del mar está subiendo, pero la tierra también podría estar bajando y en algunos lugares ese hundimiento está al mismo nivel o incluso es mayor que lo que vemos en términos del aumento del nivel del mar. Por lo tanto, entender ese hundimiento es realmente crítico. Y esto es lo que llamamos nivel del mar relativo. Esa subsidencia contribuye a ese cambio relativo del nivel del mar. Uno de los factores que contribuye al hundimiento de la costa es la extracción de agua subterránea. En muchas comunidades costeras se está extrayendo agua que se encuentra directamente debajo de esas comunidades. Y cuando empezamos a extraer esa agua y no se reemplaza de la misma manera, entonces la tierra puede empezar a hundirse. También hay algo llamado ajuste isostático glacial. Eso es básicamente una respuesta a la pequeña edad de hielo. Debido a que la tierra responde muy lentamente a los cambios de carga o de peso, realmente vemos un hundimiento en algunas partes del mundo asociados con el hielo que estaba presente allí hace muchos, muchos, muchos años. Luego, la otra está asociada a la tectónica, que contribuye al hundimiento en periodos de tiempo muy cortos. Si, por ejemplo, se produce un terremoto o si hay movimientos tectónicos, eso también puede causar hundimientos en algunas de estas regiones costeras. Hay varias formas de medir el hundimiento. Una de ellas es utilizando GPS. Entonces, si tenemos una estación de GPS en algunos de estos lugares, podemos entender cómo se mueve la tierra hacia arriba o hacia abajo. Y la forma en que podemos hacerlo desde el espacio es con algo llamado radar, o radar de apertura sintética interferométrica, o por sus siglas INSOR. Y, básicamente, se trata de que un satélite sobrevuele un lugar determinado en un momento dado y vuelve a sobrevolar ese lugar en otro momento. Entonces, las dos imágenes son comparadas. Es una forma muy simplificada de explicarlo. La gráfica superior muestra un caso realmente dramático donde había una casa y luego se abrió un hueco en la tierra o algo terrible sucedió a esa casa. Entonces, ciertamente, no es una casa en la que querrían vivir, pero hubo esta gran señal de hundimiento que ocurrió y el satélite puede medir ese cambio en el tiempo. Así que, el satélite realmente está midiendo el cambio entre observaciones del mismo lugar. Y RSET ha tenido capacitaciones sobre INSOR, así que, si les interesa aprender más sobre esta técnica, sugiero que visiten esas capacitaciones que hemos hecho anteriormente sobre INSOR. Hasta ahora hablé de Sentinel-6, que mide el nivel total del mar. Sentinel-1 es un satélite que proporciona estas mediciones de INSOR. Así que, hay toda una flota de satélites que utilizamos para obtener información y entender cómo está cambiando el nivel del mar aquí en la tierra. Al utilizar INSOR en zonas costeras, especialmente aquellas amenazadas por el nivel del mar, podemos estimar el movimiento vertical de la tierra, es decir, la cantidad de subsidencia que se está produciendo en un lugar determinado. Aquí pueden ver los resultados de un estudio que utilizó INSOR en las costas del estado de Virginia, en Estados Unidos. En esta área específica, esta es Hampton Roads, hay una gran cantidad de inundaciones que se producen en el transcurso de un año. Entonces, a partir de INSOR, podemos empezar a evaluar en qué medida la subsidencia está contribuyendo a los problemas que vemos en estos lugares. Y algo importante por tener en cuenta es que aquí hay una gran cantidad de moteado o speckle en lo que están viendo. Y speckle es un efecto sal y pimienta típico de las imágenes de radar. Pero estas mediciones tienen un par de metros de resolución espacial, lo cual nos permite ver cómo varía el hundimiento en ese lugar. Y en algunas áreas, como el punto E en el mapa, la tierra está aumentando, se está elevando. Mientras que en otras áreas, como el punto D, que es un astillero del Servicio Naval de los Estados Unidos, hay una tasa relativamente alta de hundimiento que está ocurriendo ahí. Y si esto continúa en el futuro, podríamos ver mayores impactos asociados con las inundaciones costeras en estas áreas que se están hundiendo un poco más rápidamente. De nuevo, se trata de una información muy importante a la hora de intentar encajar las piezas y hacer una buena evaluación del cambio del nivel del mar en el futuro. He hablado mucho de los diferentes procesos que contribuyen al cambio del nivel del mar, de cómo los entendemos y de las observaciones que utilizamos para comprender estos cambios que se están produciendo. Pero, cuando hablamos de los impactos en la costa, se trata realmente de cómo se combinan estos diferentes procesos. Eso es realmente lo importante. Algunos de los impactos los vemos con las inundaciones, por lo que hay algo llamado inundaciones por mareas altas, de las que hablaré más adelante. También hay erosión costera, intrusión de agua salada, migración costera. Todos pueden afectar el ecosistema natural de una zona costera y aún podrían quedar bajo el agua. Entonces, la infraestructura está expuesta. Muchas infraestructuras, los puertos, los barcos que están situados a lo largo de la costa, muchos aeropuertos están construidos directamente en las costas. Todas estas infraestructuras están expuestas y se ven afectadas por el aumento del nivel del mar. Y, como mencioné anteriormente, hay una amplia gama de procesos del nivel del mar que pueden causar impactos costeros. Así que, tenemos que entender cómo se combinan todas estas cosas para entonces poder evaluar cuáles podrían ser estos futuros impactos costeros. Ahora hablaré sobre un impacto costero específico, que es la inundación por marea alta. Esta inundación por marea alta se le llamaba antes inundaciones de molestia. Son inundaciones de bajo nivel. Tal vez no sea algo de lo que deben preocuparse mucho. La definición está en el nombre. Son generalmente inundaciones menores que ocurren durante marea alta. Y estas inundaciones de marea alta ya son un problema en algunas zonas costeras. Ocurren en lugares costeros bajos y son considerados diferentes a las inundaciones relacionadas con las tormentas. Por lo tanto, cuando hay una gran tormenta que se acerca a la costa y provoca mareas de tempestad e inundaciones, eso es diferente de lo que estoy hablando aquí. Esta inundación por marea alta tiene un impacto muy amplio en las comunidades costeras. Puede provocar el cierre de negocios, causar problemas de transporte, puede causar problemas de servicios públicos. Con el tiempo puede empezar a afectar la infraestructura costera. Si las inundaciones son repetidas y crónicas, puede empezar a causar daños. Y esa es una de las razones por las que ya no utilizamos el término inundaciones de molestias. Porque cada vez es más que una molestia. Y especialmente a medida que avanzamos en el futuro, se van a convertir en un problema cada vez mayor. Tratar de hacer evaluaciones de estas inundaciones por mareas altas es realmente crítico cuando se habla de la planificación de las comunidades costeras. Y también quiero señalar que las inundaciones por mareas altas no siempre son menores. El Dr. Hamlington vivió en la zona costera de Virginia y por ello mostró el mapa de subsidencia de esa área, Hampton Roads. También fue profesor asistente en la Universidad de Old Dominion. Y una cosa interesante de esa zona en particular es que hay mucha agua. Norfolk, Virginia está rodeada de agua por tres lados. Y obviamente, cuando el nivel del mar empieza a subir, es de esperar que se produzcan muchos problemas. Y no solo eso, sino que compró una casa justo enfrente del agua, por lo que podía ver todo lo que ocurría desde su patio delantero. Podía ver cómo subía y bajaba el nivel del mar, dependiendo de lo que ocurriera, si el viento soplaba en una dirección determinada, por ejemplo. Así que tenía una buena vista en primera línea del aumento del nivel del mar que estaba ocurriendo allí. Poco después de mudarse allí, empezó a ver que sucedían cosas como esta. Esto es lo que llamamos inundación de marea alta. Y esto es alrededor de 6 pulgadas a un pie o alrededor de 20 a 30 centímetros arriba del nivel del mar. Lo que ven en esta carretera. Y algunas personas hacían lo mejor de la situación, obviamente disfrutando de la carretera inundada. Pero pueden ver aquí que se vuelve muy difícil movilizarse alrededor de algunas de estas diferentes áreas cuando inundaciones como esta ocurren. Aquí hay un par de otras imágenes de aquellas inundaciones. Y esta fue de alrededor de unos 50 centímetros de agua en una de las carreteras principales. Una que conduce entre la base naval y las universidades. Así que una de las principales carreteras en Norfolk y Hampton Roads está bajo el agua debido a esta inundación de marea alta. Y aquí hay otra imagen. Esto es en realidad un paso subterráneo. Obviamente, cuando las cosas se inundan, el agua se acumula en los lugares más bajos. Y los pasos subterráneos se convierten en un problema en particular. Y este carro, al parecer, en algún momento pensó que podría pasar y luego se quedó atascado. Como el agua siguió aumentando, en esta foto lo que se puede ver es la antena y la parte superior del techo. Así que esta inundación de marea alta antes era una molestia, pero a menudo puede ser mucho más que eso. Y aquí les muestro cómo ha cambiado la inundación de la marea alta en el pasado. Estas son las horas por encima del umbral de inundación de la marea alta en Norfolk, Virginia. Y este es el aumento que hemos visto desde aproximadamente 1920 hasta el presente. Y lo que pueden ver aquí es que ha habido un aumento bastante dramático en la cantidad de inundaciones por marea alta que está ocurriendo en el último par de décadas. Se ven algunos cambios de año en año que están asociados con la variabilidad natural de lo que hablaba anteriormente. Pero con el tiempo se ve este aumento ocurriendo. Lo que hemos hecho recientemente en la NASA es tratar de unir las piezas y este fue un estudio en el que el doctor Hammington participó. Ahora, ¿cuántas cosas diferentes impulsan los cambios del nivel del mar en los niveles locales? Podemos juntarlos para hacer una evaluación de las inundaciones por mareas altas y cómo serán en el futuro. Así que crearon un marco estadístico y lo que es realmente importante está en la mano izquierda. Cuando hay un cambio y una inundación que se produce debido al nivel medio del mar, es realmente importante considerar lo que está haciendo ese cambio en los valores base. Así que a la izquierda hay una línea que dice nivel medio del mar y luego hay un umbral de inundación. Y no muchos de esos eventos que ocurren en el curso de un año sobrepasan ese umbral de inundación. Ahora miremos a la derecha. Hay una contribución adicional en el incremento del nivel del mar. Así que el antiguo nivel medio del mar se ha incrementado a un nuevo nivel medio del mar. Y ahora muchos más de esos eventos nos llevan a condiciones de inundación. Se ha pasado un poco el punto de inflexión donde las inundaciones ahora están aumentando dramáticamente. Así que lo que se intentó hacer en el estudio fue combinar tantas piezas como fuera posible. Se tomó la variabilidad natural, se tomó una proyección del nivel del mar en el futuro. Esos dos elementos fueron sumados. También se tomó en cuenta los cambios que ocurren en la marea. De modo que las mareas varían en el curso de un año y en el curso de décadas. La marea alta no es siempre la misma. Así que eso se ha tomado en cuenta. Y luego también se evaluó la relación con un umbral de inundación. Cuando se juntan todas esas piezas en este marco estadístico, se puede llegar a una proyección, que es ese cuadro verde en la parte inferior, de los días de inundación por marea alta en el futuro para un lugar determinado. La primera pieza es la proyección de fondo. Y muchos de ustedes habrán visto algunos de los debates recientes sobre el informe de la IPCC que acaba de publicarse, donde hay diferentes escenarios para el futuro. En base a las emisiones que se están produciendo a nivel mundial, no sabemos exactamente lo que va a ser el nivel del mar. Hay incertidumbre en relación a lo que hará la población global para contrarrestar los efectos del cambio climático. Así que en el estudio, lo que se hizo es que en cuanto a las proyecciones del nivel del mar, fue elaborar una serie de proyecciones. Y se intentó tomar en cuenta las posibilidades futuras. Así que se obtuvieron una gama de proyecciones. Y en este caso, las proyecciones, se utilizaron las proyecciones de NOAA, que es la agencia gubernamental estadounidense que proporciona esta información. Y sus proyecciones van desde 30 centímetros en el 2100 hasta 2.5 metros en el 2100. Así que en el estudio, se tomó algunos de estos diferentes escenarios y se hizo una evaluación para las inundaciones por mareas altas. También tenemos umbrales de inundación. Y estos umbrales de inundación van a cambiar, dependiendo del lugar del mundo en el que se encuentren. Un lugar diferente se hundirá a una determinada altura del nivel del mar que otro. Tenemos que entender realmente, para un lugar determinado, cuál es ese umbral. Y la NOAA también proporciona esa información. Así que en el estudio, se tomaron esos umbrales de inundación derivados de la NOAA. Y esto lo hacen para todas partes de los Estados Unidos. Así que tenemos esta evaluación que podemos hacer en términos de los diferentes umbrales. Luego, también evaluamos las variaciones de las mareas. Y una gran variación de las mareas que se produce es lo que se llama el bamboleo lunar, o el ciclo nodal lunar. Esto se trata de un cambio en las mareas que ocurre cada 18.6 años. Y se trata de una ligera inclinación en la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, que hace que las mareas en la Tierra cambien. Y no causa un cambio enorme. Es alrededor de unos 5 centímetros entre el pico de este bamboleo, entre comillas, y el mínimo, el fondo del bamboleo. Pero esos 5 centímetros, cuando se combinan con ese umbral de fondo, de base, y lo cerca que estamos al punto de inflexión, pueden provocar entonces condiciones de inundación más frecuentes. Y si juntamos todas estas piezas, podemos llegar a un análisis de las inundaciones por marea alta. Y lo que ven aquí son cuatro lugares distintos. Honolulu, Hawaii, Boston, Massachusetts, La Joya, en California, y St. Petersburg, en el estado de la Florida. Y podemos hacer esta evaluación, esta proyección de días de inundación debido a la marea alta en el futuro. Y una cosa que es realmente importante notar aquí, es que hay un periodo de tiempo donde es relativamente plano. No se ve un gran aumento en las inundaciones de marea alta. Entonces, de repente, se ve un aumento muy rápido. Y lo llamamos el año de inflexión, el cual en realidad es cuando se produce un cambio de paradigma, en el que se pasa de pocas inundaciones a muchas, en un periodo de tiempo relativamente corto. Y por corto, me refiero a una década, de una década a la siguiente. Así que intentamos evaluar este año de inflexión. Y lo que se descubrió en este estudio, es que para muchas de las localidades costeras que fueron evaluadas, este año de inflexión se produce realmente muy pronto. Si ven el panel superior, el año de inflexión aparece para una variedad de regiones en los Estados Unidos, incluyendo el Caribe y las Islas del Pacífico, y regiones a lo largo de los Estados Unidos continental. Y se puede ver que muchos de esos lugares ocurren antes del 2040. El panel superior también indica que la gran cantidad de años de inflexión ocurren antes del 2040. Y eso significa que para la mayoría de esos lugares, se espera un aumento muy rápido de las inundaciones por mareas altas, basado en esta combinación de factores en las próximas dos décadas. Y una cosa por tener en cuenta es que si el umbral es un poco más alto, por ejemplo, no estamos hablando de inundaciones menores, estamos hablando de inundaciones moderadas. Estas proyecciones cambian, pero también el escenario. Aquí se utilizó el escenario intermedio de la NOA, que es un metro de aumento del nivel del mar para el 2100. Pero si estamos en el escenario que está por debajo de eso, a 50 centímetros para el 2100, nuestras proyecciones se vuelven mucho más optimistas y podrían empezar a ver ese año de inflexión más hacia el futuro. Así que ese escenario subyacente, esa proyección del nivel del mar, realmente afecta a la evaluación de estos impactos costeros. Otro resultado que se obtuvo de este estudio fue la agrupación de estos eventos. Así que cuando digo que va a haber 50 días más de inundaciones por mareas altas en algún momento en el futuro, esos 50 días no están repartidos uniformemente a lo largo del año. En realidad se agrupan en diferentes periodos de tiempo durante el año. Y es posible que en alguna localidad costera específica haya un mes en el que se produzcan inundaciones todos los días. Eso es lo que se está tratando de evaluar aquí. ¿Cuál sería el mes pico según estas diferentes proyecciones y estas futuras décadas? Si tomamos el caso de Honolulu, Hawaii, por ejemplo, del 2035 al 2039, bajo este escenario particular, se esperaría un año pico de unos 8 o 9 días por mes. Pero a medida que se avanza en el futuro, del 2050 al 2054, el mes máximo va a ser de hasta 25 días de inundación al mes, por lo que estos eventos se van a agrupar. Entonces, una vez más, tratar de juntar todas estas piezas en el momento en que se producen es realmente importante cuando se trata de hacer este tipo de análisis. Para entender lo que la NASA está tratando de hacer para comprender la ciencia subyacente del nivel del mar, pero también para proporcionar información útil para los planificadores, los profesionales y las poblaciones costeras, los satélites van a desempeñar un papel fundamental en el seguimiento de los procesos que causan el cambio del nivel del mar. He hablado de muchos de esos satélites que utilizamos, de los procesos que miden y de cómo se juntan esas piezas para hacer un análisis. Entonces, ¿qué puede hacer la NASA para proporcionar información útil? Realmente se necesitan estos análisis integrados y una actividad de traducción dedicada con el fin de poner esto en manos de los planificadores y de aquellos que realmente necesitan esta información. Así que, lo que hizo la NASA fue crear el equipo de cambio del nivel del mar de la NASA en 2014. Y este equipo lo dirige el Dr. Hamilton. Son más de 70 científicos del gobierno y del mundo académico en todos los Estados Unidos. Y la cara pública, la fuente de información, es el portal web www.sealable.nasa.gov. Esta fue una parte realmente importante de este esfuerzo para poner a disposición herramientas y guías y dar fácil acceso a los datos subyacentes y a los datos de los satélites. El equipo tiene dos objetivos. Uno de ellos es mejorar las proyecciones sobre el nivel del mar en una serie de escalas de tiempo. Y ese es realmente un objetivo científico. El otro objetivo es conectar con los profesionales y aquellos interesados para definir y proporcionar información útil sobre el nivel del mar. Es decir, aprovechar nuestro mejor conocimiento científico y generar orientaciones que sean útiles. Ahora entraré al portal www.sealable.nasa.gov y mostraré algunas de las herramientas que hemos desarrollado y cómo se pueden utilizar esas herramientas para tratar de entender lo que está sucediendo en una ubicación en particular. Se trata de obtener un análisis de cómo ha cambiado el nivel del mar en el pasado, los procesos que están contribuyendo al cambio del nivel del mar y lo que significa para el futuro. Así que vamos a abarcar toda la gama aquí. Tenemos la herramienta de análisis de datos que permite ver algunos de los datos satelitales de los que hemos hablado. Tenemos lo que llamamos el laboratorio virtual del sistema terrestre, Virtual Earth System Laboratory, del que hablaremos con las huellas de las capas de hielo que mencioné anteriormente. Tenemos una herramienta de análisis y evaluación del nivel del mar donde pueden calcular el presupuesto del que hablamos también. Ya lo hice a escala mundial, pero también lo hacemos a escala regional, donde tratamos de unir las piezas para entender el cambio del nivel del mar que está ocurriendo. Tenemos una herramienta de proyección del nivel del mar del IPCC AR6 muy reciente y se trata de un acceso fácil a las proyecciones proporcionadas por el AR6. Y por último, de forma similar a lo que acabo de mostrar con ese estudio de caso anterior, en las diapositivas anteriores, tenemos una herramienta en la que juntamos todas las piezas y hablamos de la cantidad de días de inundación en el futuro. Así que voy a demostrar cada uno de ellos y hablar de cómo se conectan y cómo se puede realmente proporcionar o obtener información útil sobre una ubicación particular con estas herramientas. Este es el portal de www.sylabo.nasa.gov, donde encontrarán una amplia gama de información. Entonces, voy a entrar en las herramientas en un minuto, pero solo quiero enseñarles la información que tenemos aquí para comenzar. Entonces, aquí abajo pueden encontrar la misma información de la que hablé en la presentación. Hay una variedad de informaciones relacionadas con lo que vemos de los diferentes satélites y datos. Entonces, aquí hay una serie temporal como la que mostré en la presentación. Este es del nivel medio global del mar. También hay una breve explicación de lo que están viendo, por qué es importante, qué significa. Y pueden hacer esto para la altimetría de los satélites. Esa información la pueden obtener para los satélites de GRACE. También está ARGO, que es el Steric Height. Pueden acceder fácilmente a esta información y pueden interactuar con algunos de los datos de una manera muy sencilla. También tenemos estas páginas de comprensión del nivel del mar. Entonces, hacemos clic en Overview aquí y obtienen explicaciones muy buenas de por qué el nivel del mar está cambiando. Y una discusión de las observaciones que utilizamos con el fin de entender este cambio. Y lo desglosamos por nivel del mar global y regional. Así que, si hago clic aquí, Global Sea Level, verán estas diferentes contribuciones. Exactamente como las que he comentado del derretimiento del hielo y la expansión térmica. Entonces, si hago clic aquí, del nivel del mar regional o regional syllable, pueden ver que hay muchos otros casos que contribuyen a él. Pero verán una discusión de cada una de ellas. De todos estos aspectos que contribuyen. Entonces, los indicadores clave o los key indicators son similares a los que mostré en la diapositiva anterior. Y pueden obtener este acceso fácil a los datos en alguna de estas de las series temporales. Así que hay toda una serie de informaciones que fundamenta o complementa lo que he presentado. Pero quiero centrarme en las herramientas de datos o Data Analysis Tools. Aquí. Y bajo esta sección, hay una amplia gama de herramientas que pueden acceder. Entonces, voy a repasar cada una de ellas en un orden determinado para que puedan ver qué informaciones pueden obtener de ellas. Así que cuando entran en esta página de herramientas de Data Tools, pueden obtener detalles. Y aquí ahora entramos a Launch the Tool, que demora un poquito. Y pueden obtener, entonces una vez que estamos dentro, pueden obtener una corta explicación de lo que se está mostrando y cómo podría ser útil. Esta herramienta de análisis de datos permite comparar muy fácilmente los datos que tenemos de los satélites y otras observaciones. Y ver lo que está sucediendo a la escala regional. Hacer algunas comparaciones simples entre las variables. Y nos da un pantallazo rápido y fácil de los datos. Entonces, vamos a centrarnos en los datos de altimetría de los satélites. Entonces, cuando entran a la página hay un mensaje de bienvenida y es bueno leerlo la primera vez que entran. Pero aquí vamos a hacer, en esta demostración, pueden ver que pueden moverse y pueden hacer zoom. Así que vamos a acercarnos a una isla en particular en Puerto Rico, donde haremos este análisis. Pero para empezar a trabajar con los datos, para seleccionar los datos deben ir al panel en la esquina superior derecha de la pantalla, donde dice mis datos o my data, y hagan clic ahí para seleccionar y modificar las capas de datos o data layers. Así que voy a seleccionar esa opción y se abre esta ventana, como ya ven. Y lo que quiero ver es lo que llamamos la topografía, la sea surface topography. Y ese es el nombre, digamos, elegante para el nivel del mar, que se mide desde los altímetros de los satélites. Y es lo que mostré en la presentación. Entonces, aquellos mapas donde todo se propagaba y se movía. Así que voy a enseñar esos datos en particular. Así que vamos a hacer clic en surface topography. Aparecen un par de opciones. Y la que quiero es la anomalía del nivel del mar o el producto Measures. Este producto va desde 1992 hasta 2019. Así que de nuevo, cubre ese periodo de tiempo de altimetría. Y si quieren un poco más de información, pueden hacer clic en el icono con ahí. Y se abre una ventana con más información. Pueden ver exactamente de qué satélites provienen los datos. Aquí indicando los satélites JSON y Topics Poseidon. Y también hay más información sobre lo que muestran los datos. Entonces, lo que voy a hacer es, pues, antes seleccioné el icono de más, el signo de más, para abrir los datos. Y estos datos se abren para un día específico. Aquí tenemos un día en diciembre del 2018, ¿no? Y como solo estoy visualizando solo esos datos, voy a, entonces, solo agrandar la pantalla. Cerré esa ventana y pueden ver aquí cómo está cambiando el nivel del mar. Y pueden hacer clic en diferentes meses también abajo. Y ver cómo cambian las cosas. Así que retrocediendo, vamos a retroceder en el tiempo aquí. Y vamos a ir al 2016, a principios del año. Y solo voy a mostrar una característica en particular. Esto es cuando ocurrió el niño. Que realmente era un evento, un niño grande. Solo para confirmar que estos datos son los que esperaríamos. Así que aquí pueden ver el niño claramente desde una vista, una perspectiva más global. Y aquí podemos ver una vista global de ese evento del niño. Ok, entonces voy, ahora voy a hacer zoom acá. Y hacer un análisis de datos. Pueden ajustar acá arriba la barra de colores fácilmente. Pero lo que voy a hacer ahora es hacer clic abajo. Para seleccionar una región o un punto de interés. Y empezar a entender exactamente lo que está sucediendo en términos de análisis de datos. Ok, entonces tenemos una serie de diferentes opciones. Pueden draw a box o dibujar una caja alrededor de una ubicación en particular. O también calcular el promedio dentro de esa caja. También pueden dibujar una línea de perfil. Y en este caso lo que vamos a hacer es draw a pin o dibujar un punto. Así que voy a seleccionar una ubicación. Y voy a hacerlo justo en la costa sur de Puerto Rico. Así que voy a seleccionar esta ubicación. Aquí donde he puesto el pi. Y luego extraer los datos de altimetría. Y quiero mostrarles. Así que quiero mostrarles la serie de tiempo. Y para la fecha de inicio voy a retroceder hasta 1993. Enero del 93. Así que esa es una de las primeras fechas del registro de altimetría. Y voy a adelantar esto tanto como sea posible. Así que haremos hasta enero del 2019. Y todavía estamos recolectando datos de altimetría por satélite. Estos datos en particular terminan en el 2019. Pero se están actualizando. Estamos en el proceso de actualizarlos. A partir de ahí puedo crear. Hacer un clic en crear gráfico. Y aparece esta gráfica. Para esa ubicación podemos ver rápidamente el cambio de nivel del mar. Por medio de altimetría satelitar. Para ese punto en el océano. Y hay varias cosas que se pueden hacer. Hay aquí. Ustedes ven aquí hay un ciclo estacional. Muy fuerte en estos datos. Y el ciclo estacional es básicamente el calentamiento y el enfriamiento que se produce a lo largo del año. En un momento particular del año el océano es más cálido que en otros momentos. Así que puedo desestacionalizar esos datos. Por medio de la opción aquí arriba. The season data. Y pueden ver que se ha eliminado gran parte de ese sube y baja que ocurre a lo largo del año. Puedo llevar esto un paso más allá. Quiero saber la tendencia que se está produciendo en esos datos. Quiero saber la tasa de aumento que se está produciendo. Y puedo hacer clic en el tipo de tendencia. Trend type. Y en lineal. Y esta línea se ajustará a los datos. ¿Ok? Y esto es en unidades de metros. Sé que parece un número muy pequeño. Pero si lo convierto a milímetros. Acá abajo está el número. Si lo convierto a milímetros. Igual que el nivel medio global del mar. En este lugar vemos que nuestra tasa de aumento es de 2.4 milímetros por año desde 1993 hasta 2019. Por lo tanto la tasa de aumento en este lugar en particular es en realidad un poco menos que la media mundial. Así que durante el mismo periodo de tiempo tenemos 3.3 milímetros por año de cambio que está ocurriendo. Y es importante tener en cuenta que hay una gran variabilidad que se produce. Por lo tanto creamos esta línea. Y vemos que está aumentando esta línea roja. Pero de un año a otro hay grandes cambios que están presentes. Así en el año 2000. Aquí se produjo un descenso muy pronunciado del nivel del mar. Lo más probablemente asociado a la variabilidad natural. Por lo tanto no es nada. No es nada que vaya a ser persistente digamos o que dure mucho tiempo. Y pueden ver que vuelve a subir y bajar. Luego en otros periodos de tiempo se ven estos aumentos muy bruscos del nivel del mar. Así que aunque ese aumento a largo plazo es muy importante. También es importante esos altibajos que se producen de año en año. Ahora vamos a hacer otra cosa. Con esta herramienta podemos hacer una comparación de datos o data comparison. y voy a seleccionar los datos de GRACE. Así que este es el espesor equivalente de agua o en inglés Water Equivalent Thickness. Y se trata básicamente de convertir la medición de GRACE en una altura de la superficie del mar. Al seleccionarlo pueden ver que mi periodo de tiempo es un poco diferente. Y por ello hay una advertencia. Hay un puntito rojo ahí. Que indica que el periodo de tiempo es diferente a lo que tengo arriba. Aquí arriba. ¿Ok? Así que voy a Create Charts. Voy a crear ese gráfico. Y pueden ver entonces el aumento que se está produciendo. Está la línea negra. Son los datos de GRACE. Pueden ver que la contribución del hielo de GRACE ha sido positiva durante el mismo periodo de tiempo. Es una cantidad un poco diferente en relación con lo que vemos en el nivel total del mar. Pero se pueden hacer estas comparaciones muy fáciles. Y debo señalar otra cosa. Si están interesados, pueden hacer este tipo de promedio de funcionamiento. En inglés es Running Mean. Arriba hay una opción. Lo cual filtra entonces los datos. Así que pueden explorar esa opción si desean. Aquí con esa opción. Running Mean. ¿Ok? Y tengan en cuenta que hay una amplia gama de otros datos que están disponibles. Y muchas otras cosas que pueden explorar y usar. Ok. Así que el acceso es realmente fácil. En análisis de series temporales es realmente fácil de hacer en esta herramienta. Entonces, muy bien. Voy a pasar a la siguiente. Voy ahora a entrar en este laboratorio virtual del sistema terrestre, el Virtual Earth System Laboratory, de los cuales he mostrado algunos resultados en la presentación. Y voy a desplazarme hacia abajo aquí. Hay un montón de cosas diferentes que ustedes pueden explorar, pero quiero enfocarme en uno en particular. Ese es el mapeo de la huella de gradiente o Gradient Fingerprint Mapping. Y esto nos lleva al mapa de huellas de gradiente. Es básicamente una evaluación de las huellas de las capas de hielo. Ok. Entonces, si tengo un lugar en particular y quiero saber cuánto hielo derretido de Groenlandia o la Antártica contribuye a ese lugar, puedo ir a esta herramienta de mapeo de la huella de gradiente y ver muy fácilmente la contribución de un lugar de interés en particular. Entonces, una vez más, hay algo de información aquí, voy a omitir esto, pero ciertamente cuando visiten la primera vez pueden leer esa ventana que se abre inicialmente. Ya hay más información aquí en la derecha sobre lo que están viendo. Esta información es muy buena, pero ya que el tiempo es corto, lo saltaré y no duden en leerlo la primera vez que entran a la herramienta. Entonces, ya mostré este gráfico anteriormente y se trata de la contribución local relativa al nivel del mar de estas diferentes puentes de hielo que ven aquí. Y esto es para la ciudad de Nueva York y proviene del satélite Grace. Y pueden ver exactamente lo que mostré en la presentación anterior en las diapositivas. Lo que voy a hacer es seleccionar algunos lugares diferentes. Así que empecemos por el Cayo Hueso o Key West en la Florida. En cuanto hago clic en Cayo Hueso, puedo ver aquí abajo la contribución total del deshielo y también lo que se obtiene del hielo del océano. Y luego pueden ver ese desglose en los diferentes lugares. Y pueden ver que Groenlandia tiene una contribución mucho mayor para Key West que para Nueva Escocia en Canadá. Así que hagamos clic en eso de nuevo. Así que Groenlandia... Aquí. Y es alrededor de 0.6 milímetros por año al ver Groenlandia. Vamos a echar para atrás un poquito. Groenlandia es alrededor de 0.6 milímetros por año. Entonces, ahora vamos a subir la costa y ver la ciudad de Nueva York. Aquí vamos a ver Nueva York. Pueden ver que la contribución es más o menos la misma que para Groenlandia. Y al subir entonces aún más al norte, esta vez a Nueva Escocia, pueden ver que el aumento disminuye para Groenlandia. Así que ahora solo hay menos de 0.1 milímetros por año. Ahora, si hago lo contrario y bajamos a Auckland en Nueva Escocia, pueden ver una enorme contribución de Groenlandia en relación con la contribución de, por ejemplo, de Antártida. Así que con esta herramienta se puede ver fácilmente de dónde proceden las contribuciones de las masas de hielo. Y pueden hacer clic en cualquier lugar del mundo y ver cómo se producen estos cambios. La otra característica interesante es que si hago clic, vamos a hacer clic en Nueva York, pueden ver exactamente las diferentes fuentes de hielo. Aquí está Nueva York. Ahí está. Así que sí, pueden ver las diferentes fuentes de hielo y cuánto está contribuyendo cada una. Y pueden ver qué partes de Groenlandia también contribuyen más que otras. Así que cuanto más oscuro es el rojo, mayor es la contribución. Y si bajamos a la Antártida Occidental, pueden ver las contribuciones son mucho mayores. Así que esta es una herramienta muy buena para poder ver exactamente dónde se está perdiendo el hielo y cómo está contribuyendo a su ubicación, a una ubicación en particular. La idea es poder tener una comprensión del proceso que produce el cambio del nivel del mar. Así que ahora voy a mostrar un par de herramientas más. La siguiente que quiero mostrar es la herramienta de evaluación y análisis del nivel del mar, que se llama el Sea Level Evaluation and Assessment Tool. Así que vamos a la página, regresamos a la página y hacemos clic en este enlace. Y desde esta herramienta entonces empezamos a tratar de unir las piezas. De nuevo, aquí hay una explicación cuando entramos a esta página. Y esta es una herramienta de presupuestación o budgeting. Mostré ejemplos de esta herramienta en la presentación. Mostré la presupuestación en la escala global y aquí pueden hacerlo a niveles regionales. Hay un par de opciones, pueden cambiar el mapa global. Así que esta es la contribución del nivel total del mar medido por altimetría. Ok, y aquí esta es la tendencia desde la altimetría. Ok, entonces lo que tenemos aquí es la contribución de Grace, lo que vemos aquí, lo cual es relativamente plana, aunque se ve algo de contribución de las huellas de las capas de hielo, donde hay disminución del nivel del mar. Luego tengo la contribución solo del océano, Ocean, acá abajo. Esto es lo que se puede deducir del Argo y pueden ver cómo se suman estas cosas. Así que la contribución solo de la expansión térmica del océano. Entonces lo que voy a hacer es pulsar en el icono de medidores, vamos a regresar aquí, y vamos a pulsar en el icono de medidores de Estados Unidos o US Gages. Y vamos entonces a seleccionar un medidor en particular. Así que de nuevo, vamos a utilizar como ejemplo el Cayo Hueso. Y si hago clic en Cayo Hueso, en el medidor, en el Gage de Cayo Hueso, aquí. Puedo ver fácilmente un desglose de los diferentes factores que han contribuido al cambio del nivel del mar ahí, en las últimas dos décadas. Así que tenemos el océano, la tierra, el hielo y el ciclo del agua para estos diferentes contribuyentes. Entonces aquí los tenemos desglosados en la mano derecha. Y también pueden ver cómo se apilan y combinan. Y si sumamos cada uno de ellos por separado, obtenemos una tendencia de 5.4 milímetros al año. Ahora, también hay un mareógrafo en Cayo Hueso. Así que podemos comparar cómo esa es la medida del mareógrafo suma o cómo esa suma es igual al promedio del mareógrafo. Entonces pueden ver que se compara bastante bien. Este es el recibo, acá abajo, el más pequeño. Este es el recibo o la diferencia entre los dos de aproximadamente 0.3 milímetros por año. Y esto nos permite entonces explicar la tendencia que vemos en la ubicación del mareógrafo en Cayo Hueso. Así que, de nuevo, es este tipo de estudio presupuestario en el que estamos desglosando las piezas individuales. Y pueden obtener mucha más información sobre cada una de estas contribuciones individuales aquí abajo. Entonces, también pueden hacer una simple comparación entre los datos de la altimetría y los datos del mareógrafo. En ese lugar en particular. Y pueden activar y desactivar la subsidencia en el botoncito de abajo. Entonces, la altimetría no va a medir la subsidencia. El mareógrafo mide la subsidencia. Así que vamos a activar y desactivarlo y pueden ver la contribución. No es muy dramática en Cayo Hueso, pero sí lo es en otros lugares. Y esta es la última pieza aquí. Pueden ver el mareógrafo. Así que puedo acceder fácilmente los datos del mareógrafo haciendo clic en la ubicación. Y lo que me lleva a descargar los datos del mareógrafo a esta página. Y luego también puedo obtener los datos del GPS que está cerca de esa ubicación. Así que esto nos proporciona un análisis del hundimiento. Y en este momento, entonces, estos datos están disponibles solo para los Estados Unidos continentales, pero muy pronto vamos a actualizarlos y serán de alcance global. Y podrán hacer clic en los mareógrafos de todo el mundo y para muchas de las naciones insulares que están más afectadas por el nivel del mar. Y también pueden hacer un análisis similar al que hicimos aquí. Muy bien. Entonces, un par de otros puntos rápidos. Volveré a la página de la herramienta de datos. Y esta muestra, aquí contiene la herramienta más reciente. Se trata de la herramienta de proyección del nivel del mar AR6. Que el IPCC AR6 Sea Level Projection Tool contiene las proyecciones del último informe del IPCC. Entonces, pueden hacer clic en más para obtener más información. Esta herramienta es relativamente sencilla y en realidad solo estamos tratando de ofrecer proyecciones futuras para una ubicación en particular. Y con esta herramienta pueden hacer clic en cualquier lugar del mundo, como también en lugares en mar abierto, lejos de un mareógrafo, como por ejemplo aquí. Y también pueden ajustar el mapa subyacente. Así que este es el nivel total del mar en el 2100 para uno de los escenarios futuros. Previamente mencioné, aquí están los escenarios. Y previamente mencioné las diferentes vías de emisión que tenemos a escala global. No sabemos exactamente cuáles serán, pero podemos ajustar nuestros posibles futuros y entender cómo podría cambiar el nivel del mar. Así que tomemos el peor escenario. ¿Ok? Que es el último aquí, el escenario más alto. Y iremos hasta el año 2050. 2150, perdón. Entonces voy a actualizar el mapa, update map y pueden ver lo grandes que son las contribuciones. Este es el peor caso evaluado por el reciente informe del IPCC, del aumento del nivel del mar que está ocurriendo. Entonces veamos lo que se puede obtener de un lugar en particular. Entonces me voy a centrar en el mareógrafo de las islas de Magüeyes, en Puerto Rico. Y si hago clic en la proyección completa o full projection, aquí, puedo obtener la proyección asociada a cualquier escenario para esa ubicación en específico. Y pueden ver el nombre del mareógrafo y la ubicación está arriba. Entonces pueden recorrer estos diferentes escenarios. Así que esta es para el escenario más bajo. Y esto me da una proyección de 0.68 metros para el 2150. Si sigo subiendo, pueden ver que está subiendo un poco, casi 0.8 metros, un poco más de un metro para el 2150. Hasta el escenario más alto, que es de 2 metros para el 2150. Y con una posibilidad muy alta. Entonces puede ser mucho más alto que esto con este peor escenario. Y puedo obtener los datos. Aquí abajo, si hago clic, aquí pueden obtener los datos para esta ubicación en particular. Y se descargarán en un archivo Excel con esta información para que puedan fácilmente empezar a trabajar con los datos. También hay una tabla de valores. Algo que no mostré en la diapositiva anterior. Es que podemos obtener la proyección de cada contribución individual. Entonces, así que de nuevo, ese es el nivel de comprensión de los procesos. Cada uno de los contribuyentes al nivel total del mar. Lo que nos interesa. Lo que realmente nos interesa. Y podemos entender la contribución de cada uno de estos procesos individuales. Así que hablamos del principal contribuyente en este lugar en particular. Pueden ver que el nivel del mar esterodinámico, es decir, la expansión térmica del nivel del mar, tiene una gran contribución a medida que se avanza en el futuro. Y todos estos valores son para el 2100. Los glaciares de montaña de Groenlandia, la Antártida, todos contribuyen bastante a esta ubicación en particular también. Entonces, luego podemos ver los totales para cada uno de los escenarios juntos con las tasas. Y estos índices son importantes. Esto está muy cerca de la ubicación que les seleccioné con herramienta de análisis de datos y que mostraba 2.4 milímetros por año. Pero muestra que esa tasa del 2040 al 2060 va a aumentar a 5.1 milímetros por año. Por lo que casi se va a duplicar durante este periodo de tiempo en esas décadas futuras y seguirá aumentando en el futuro. Por eso es muy importante entender que aunque ahora estemos viendo tasas bajas, la proyección es que esas tasas aumentarán y se acelerarán en el futuro. Ok, entonces, pueden elegir cualquier ubicación en el mapa para obtener los datos fácilmente. Es una herramienta muy útil para las personas que no tienen acceso inmediato a las proyecciones. En los Estados Unidos hay muchas proyecciones para varios diferentes estados y ciudades, pero en otros lugares del mundo no es fácil acceder a estas proyecciones y la información o los informes. Por lo que esta es una excelente herramienta para obtener esas proyecciones. Ahora, la última herramienta es de las inundaciones por mareas altas o flooding days projection. Esta herramienta permite al usuario entrar y hacer un análisis para un lugar en particular y entender cómo se proyecta que las inundaciones por mareas altas cambien en el futuro. Entonces, voy a elegir nuevamente la isla de Mayagüez, de Magüeyes, en Puerto Rico, y ya ha actualizado las curvas aquí. Y esto lo que muestra es la proyección para tres escenarios futuros diferentes. Ya hablé de esos escenarios de la NOAA. El rojo es intermedio alto, el azul es intermedio bajo y el color naranja es intermedio. Entonces, dependiendo del escenario, la proyección de las futuras inundaciones por mareas altas cambia de forma muy significativa. Y pueden ver lo rápido que ocurre el aumento aquí en este lugar en particular, dependiendo del escenario. Si nos acercamos a la marea alta intermedia, lo que dice esta herramienta es que deberíamos de esperar inundaciones casi todos los días para el año 2050. Es importante tener en cuenta que actualmente no estamos haciendo un seguimiento de los intermedios altos, los escenarios intermedios altos, por lo que quizás sea una evaluación algo pesimista. Así que también pueden cambiar ese umbral de inundación y pueden ver que cada lugar, acuérdense que mencioné que cada lugar tiene un umbral de inundación diferente y podemos entonces cambiar ese umbral de acuerdo a cada lugar. Y eso se puede hacer por medio de esta herramienta aquí arriba. El flooding threshold, lo que le llaman en inglés. Y pueden cambiar ese umbral y pueden ver cuánto más grande es el umbral, más lejos en el futuro esos acontecimientos ocurren. Así que esta es una herramienta muy útil que contiene todos los componentes y permite seleccionar una ubicación específica y comprender en función de la proyección que escogemos el número de días de inundación. Otra cosa que estamos haciendo aquí es tomando las proyecciones del AR6 del IPCC e integrándolas para hacer esa conexión directa entre las dos diferentes piezas. Sé que he repasado estas herramientas muy rápidamente, pero espero que les dé una idea de cómo pueden utilizar, utilizarlas y cómo se relacionan entre sí. Hay una gran cantidad de información sobre cada una de ellas en cuanto a los detalles completos y las diferentes piezas de cada herramienta o los componentes en las que pueden profundizar más. Así que en realidad el objetivo es facilitar el acceso a los datos de un lugar específico y proporcionar un análisis sobre el nivel del mar y los impactos futuros en ese mismo lugar. Y eso es realmente lo que estamos tratando de lograr con esta herramienta en particular. Para terminar, creo que es realmente importante en términos de las observaciones que tenemos, que trabajemos duro para entender los diferentes procesos que están contribuyendo al cambio del nivel del mar. Si comprendemos estos procesos y contamos con buenas observaciones de los mismos, podremos combinarlos y ofrecer mejores proyecciones del nivel del mar en el futuro. En realidad, tendremos una mejor comprensión de cómo está cambiando el nivel del mar en el futuro, basándonos en nuestra comprensión de cómo está cambiando ahora. Por lo tanto, las observaciones de las que he hablado desempeñan un papel muy importante en este sentido. Para aquellos interesados en un certificado de finalización, habrá una tarea asociada con esta capacitación. Las respuestas deben enviarse a través de un formulario de Google en línea, el que pueden o podrán acceder por medio de la página de esta capacitación de RSET. Y la tarea la anunciaremos el 26, la pondremos en línea el 26 de agosto, que es el último día de esta capacitación. Y la fecha de entrega es el 15 de septiembre de este año. Se otorgará el certificado de finalización a aquellos que asistan a todos los seminarios en vivo y completen la tarea, antes de la fecha límite. Y recibirán el certificado aproximadamente dos meses después de la finalización del curso. Y lo recibirán de Mary Ness Martins. Y esta es la información de contacto. Cualquier información relacionada con esta sesión, le pueden enviar un email al Dr. Hammington. Y también les recordamos que el material de esta sesión, la presentación en formato PDF y la grabación, la pueden acceder por medio de la página de esta capacitación. Preguntas. Por favor, escriban sus preguntas en la ventana de Q&A y las contestaremos en el orden que las recibimos. Estamos recolectando todas las preguntas y las estamos poniendo en un documento, en un Google Doc, que compartiremos con ustedes en pantalla. Entonces, este documento lo pondremos en línea en la página de esta capacitación. Y usualmente lo ponemos en línea un par de días después de cada seminario. Muchísimas gracias. En línea tenemos al Dr. Hammington para contestar sus preguntas. Ok, gracias a todos por las introducciones que han escrito. Y también ya tenemos dos preguntas nada más. Así que si tienen preguntas adicionales, ya saben, las pueden escribir en la ventana de questions. Así que, como mencioné, las preguntas las hemos estado recolectando y las hemos puesto en un Google Doc, en el cual pueden ver en sus pantallas. Así que comenzamos con la primera. Y como mencioné también, el Dr. Benjamin Hammington está en línea para contestar las preguntas. Estaremos haciendo una traducción simultánea casi, dependiendo del número de preguntas que entren. ¿Cómo diferenciar las variaciones gravimétricas registradas por satélites tipo GRACE asociadas a cambios en la altitud de aquellas variaciones que resultan por la presencia de unidades geológicas emergentes con alto contenido de minerales ferromagnesianos? Y la segunda pregunta es que se ha estimado la cantidad de agua subterránea extraída de los acuíferos libres y confinados tanto para el consumo humano como las aguas de perforaciones de pozos de extracción, tanto de petróleo como de gas. Ok, entonces el Dr. Hammington ya adelantó la respuesta y la voy a leer, la hemos traducido. Y nos dice, en relación a las preguntas, que estas observaciones... Perdón, la resolución espacial que mide GRACE es en realidad bastante grande, es del orden de cientos de kilómetros. Así que en general los cambios tienen que ser grandes para poder verlos con GRACE y sobre un área bastante extensa. Sin embargo, la información regional nos permite evaluar de dónde vienen los cambios que vemos y qué está causando estos cambios. Y entonces esto ayuda a separar los diferentes procesos. En relación a la segunda pregunta, comenta que podemos ver el impacto de la extracción de hidrocarburos y aguas subterráneas en las observaciones de GRACE, junto con las mediciones del movimiento vertical de la Tierra. Y estos sistemas de medición ayudan a realizar estimaciones de la cantidad de extracción de aguas subterráneas a escala global. La segunda pregunta, ¿se pueden realizar estas observaciones para cualquier país del mundo o solo está disponible para Estados Unidos? El doctor Hamilton nos indica que estas observaciones están disponibles para todo el mundo, aunque algunas de las herramientas aún están en proceso de ser actualizadas más allá de los Estados Unidos. Y esta actualización debe de estar ocurriendo en el próximo mes o dos meses, así que manténganse al tanto. La tercera pregunta, ¿la forma del fondo marino influye a condiciones o condiciona las inundaciones costeras? Por ejemplo, la profundidad de la plataforma marina. La respuesta es que sí, definitivamente. Es importante monitorear estos cambios y son investigaciones que se están llevando a cabo para observar y entender estos cambios. La pregunta cuatro, ¿cuándo estarán disponibles estas herramientas para aplicar en la región del Caribe? Nos indica el doctor Hamilton que la fecha en que esperan tener estos datos o estas herramientas actualizadas es entre uno y dos meses de ahora. Pregunta número cinco, ¿cómo manejan el grado de incertidumbre de la emisión de gases por efecto invernadero en las proyecciones AR6 para el nivel del mar? La respuesta es que hay varios diferentes escenarios, escenarios de emisiones que son evaluados. Y la idea aquí es realmente analizar ese rango de emisiones, desde las más bajas hasta las más altas. Así que analizar ese rango de posibles futuros en base a los diferentes escenarios. La pregunta número seis, ¿en las ciudades costeras donde se hace extracción de agua dulce para el consumo humano, ocurre que el espacio dejado se reemplaza por agua salada? ¿El comportamiento de agua salada y el agua dulce en ese caso es similar o saben si puede producir otros inconvenientes? Entonces, nos indica el doctor Hammington que la intrusión de agua salada es algo que es comprendido y es un muy grande problema. Ya que tiene un impacto en los recursos hídricos y también en la infraestructura. Es sumamente importante monitorear y entender esta intrusión de agua salada. Pregunta siete, ¿la acumulación de sedimentos transportados por cursos de agua, muchas veces vinculado a la deforestación, también puede producir cambios en la forma de la costa? ¿Esto también se sumaría como variable para que se produzcan inundaciones? Si te gusta, puedes responde en inglés y yo puedo hacer una traducción simultánea a la número siete. Sí, dice que definitivamente los cambios en la costa tienen un impacto y es algo que desigualmente desigualmente. Definitivamente es importante observar y estudiar ya que no solo es el impacto en la incidencia de inundaciones, pero también en la erosión de las zonas costeras. So, question number eight, what would be indicators that El Niño o La Niña will occur and which measurements, for example, in the products or data tools would show that? So, we try to make predictions of when El Niño and La Niña will occur and we rely on a wide range of observations and models to do that. There is some limit to how good our predictions can be, so it's very difficult to predict the occurrence of an El Niño or La Niña more than a few months out from that event. Yes, so it's really models that we're using to try to make those predictions and make that assessment, but it's still a challenge. Ok, nos indica el doctor Hammington que sí hay predicciones y se utilizan modelos y observaciones, pero también hay limitaciones en qué tan bien pueden hacer estas predicciones, especialmente muchos meses antes de que ocurra el evento. Pero generalmente dependen de los modelos para poder, obviamente, hacer estas predicciones. Pregunta número nueve, ¿qué está afectando más porcentualmente el hundimiento en la zona costera o el aumento del nivel del mar? Question number nine, what is affecting the coastal zone subsidence or sea level rise more in percentage terms? So this is really determined on a location by location basis, so it's going to vary depending on where you are. So groundwater withdrawal or hydrocarbon extraction are going to be two very big ones that will cause coastal subsidence. There's something called the glacial isostatic adjustment that I didn't talk about, which also has a big effect on coastlines that can lead to subsidence. Okay, nos indica que totalmente depende de donde estén, esto varía de ubicación a ubicación, pero que definitivamente que la extracción de agua o hidrocarburos va a afectar la subsidencia en las costas. Pregunta diez, ¿podrían compartir por esta vía el enlace directo para consulta de la clase de hoy? Question number ten, can you please share the direct link for today's class? Así que hemos puesto aquí ya el enlace de donde pueden obtener no solo la presentación de hoy, pero en la grabación también. Pregunta número once, ¿la herramienta INSAR puede contribuir a indicar el nivel de hundimiento del suelo en ciudades no costeras? Can, question 11, can INSAR help determine the level of land subsidence in non-coastal cities? The answer is very simply yes. So if you have observations from that SAR satellite, then you can make this analysis. And it has been done for non-coastal areas. Definitivamente, que si, siempre y cuando tienen las observaciones, pueden hacer análisis de hundimiento, no necesariamente en ciudades que sean costeras. Y esto es algo que ya se ha hecho. Pregunta trece, ¿es posible a través del satélite GRACE conseguir batimetría de buenas resoluciones para modelaje y mapeo en caso de tsunami? Question 13, ¿is it possible through the GRACE satellite to get a good resolution bathymetry map for tsunami modeling and mapping? So the answer there is probably no, because the spatial resolution of GRACE is just on the order of hundreds of kilometers. So there's other observations we would try to use to get that bathymetry, which as the question notes is very critical, obviously, for understanding travel speeds and directions for tsunamis. Nos indica que no con GRACE, porque la resolución es demasiado baja para este tipo de modelaje, pero que se utiliza, se utilizarían otro tipo de datos con resoluciones más altas para hacer este, para hacer estos modelajes y mapeos. Ok, entonces, esa es la última pregunta. Quisiera agradecer a todos los participantes y también quisiera agradecer al equipo de ARCET, a nuestro traductor, a David Barbato, al equipo que gracias a ellos podemos tener estos seminarios en línea. Y también a Brock Blevins, Selwyn Hudson-Odoi, y Jonathan O'Brien, también a mis colegas que han ayudado a armar esta capacitación, a Mita Meta y Sean McCartney, y más que nada, a nuestro orador invitado de hoy, al doctor Benjamín Hamilton, por la excelente presentación. Y entonces, antes de terminar, ¿verdad? would you like to say a few words yes thank you I want to thank all of you for for joining and listening to to this presentation and hopefully you did get an understanding of how satellites can be used to help our understanding of sea level and coastal impacts and I definitely want to thank the RSA team for taking my presentation from English turn covering into to Spanish so it could be useful for everyone here so I just want to say thank you for that as well thank you very much it's been a true pleasure having you Dr. Benjamín les agradece a todo su participación espera que el material les haya ayudado a entender cómo se utilizan los satélites para en la comprensión de los cambios en el nivel del mar y los impactos en las zonas costeras así que con eso cierro esta sesión recuerden que hay una más que será el próximo jueves a la misma hora y esa sesión se enfocará en los deslizamientos de tierra tendremos a un orador invitado a Thomas Stanley del centro NASA de la Goddard de Goddard así que hasta entonces fue una una buena tarde a todos y nos vemos en jueves gracias